Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta tu casa fuente de vida. Estos son los anuncios que tenemos para esta semana. Todos los lunes a las 7 de la noche te recordamos que tenemos nuestro tiempo de oración aquí en Fuente. Te esperamos. El día miércoles 8 de mayo en nuestra noche de conexión estaremos celebrando a mamá a las 7.30 de la noche. No faltes. El encuentro de mujeres está cada vez más cerca. Ya puedes apartar tu lugar al finalizar la reunión. No te lo puedes perder. Iglesia, te queremos informar que ya está nuestra ubicación en el mapa. Búscanos como Fuente de Vida Veracruz. Y te invitamos a que registres tu visita, comentes y califiques con 5 estrellas para un mejor posicionamiento. Y así sea más fácil encontrar a nuestra iglesia en la red. Siempre es un gusto verte en esta tu casa fuente de vida. Te invitamos a poner en silencio tu celular y estar muy atento a lo que Dios quiera hablarte. Y recuerda, nos vemos en Fuente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!